Hola, hola, aquí está mi último video de la semana. Por fin pude ir a Big Y, es una tienda que me encanta, pero nunca tengo el tiempo para ir. Y estas son las ofertas que encontré. El producto de Bella, que es un producto de pirina para perros, está $8.99, es la caja que contiene 12 comiditas. Está $8.99, tenemos un cupón digital de $5 y un cupón de $5 que está o estaba en Coupons.com, me salió gratis con $1.1 de Moneymaker o ganancia. El Garnier Whole Blends está $3.49, tenemos un cupón de $2 que salió en junio de 2017, un cupón digital de $2, me salió gratis con una ganancia de $1.51. Los Polan Springs solo los tomé porque fue la primera tienda, la que visité esta mañana. Hay este cupón de $0.50 en la compra de dos, me salieron a $0.49 cada botella. El Oco Cal lo compré porque es algo que mis gatos sí les gusta, es arena para gatos. Está, compré uno, llevé uno gratis, están a $7.99, menos un cupón digital de $3.99, me salieron a $4.99 los dos o $2.49 cada uno. Si usted encuentra, a veces tienen cupones Blinky cerca del producto, usualmente son de $3, es una mejor oferta, pues usted pagaría $1.99 por los dos. Recuerden que en muchas tiendas usted puede utilizar cupones, incluso por el producto gratis. Los Tic Tac Gum están a $1, tenemos el cupón de $0.50 que salió abril 8, nos sale totalmente gratis y también voy a enviar para la aplicación de Evora, pues el de Rite Aid lo voy a hacer en mi teléfono y de aquí lo voy a hacer en el teléfono de mi esposo para una doble ganancia. Este producto de YoPlate, el que tiene la fruta adentro, está $1.9, tenemos cupón digital de $0.40 y el cupón de Coupons.com de $0.40 dobló, así que lo hizo gratis con una ganancia de $0.11. La comida para perros de Bella, por cierto que quiero mencionar que mi tienda de Stapping Shop no lo tiene, pero supongo que también será ganancia. Estos están, me salieron los $6 a $4.48, tenemos el cupón digital de $2.50 y el cupón de Coupons.com de $2.50, así que es un producto, los $6 me salieron gratis con $0.52 de Moneymaker o ganancia. Trataré de ir más seguido a Big Y, trataré de hacer más videos y por supuesto los compartiré.